El Espíritu Santo No es tarde para quince años No te puede hacer Lo quiero siempre Ahora hay tiempo para Una fuerza en nada Voy a beber tus ojos Voy a cantarte la canción de amor Que vivo en el celo de tu sangre Caliente y sangue no sienta tu amor Coracho por demás Te hago algo en tus manos Todo parece derrumbarse Vivir en esas razones Voy a volar Los días lentos pasarán de ver Pero no voy a beber Vas a alcanzar el frío Para poner tu cohesión Una y otra vez Voy a beber tus ojos Voy a cantarte la canción de amor Que vivo en el celo de tu sangre Caliente y sangue no sienta tu amor Que vivo en el celo de tu sangre Caliente y sangue no sienta tu amor Que vivo en el celo de tu sangre Caliente y sangue no sienta tu amor Que vivo en el celo de tu sangre Que vivo en el celo de tu sangre Te voy a cantar tu amor Que vivo en el celo de tu sangre Que vivo en el celo de tu sangre Que vivo en el celo de tu sangre Luego en el celo de tu sangre Gracias gente Gracias muchachos Bien Malol, vamos arriba Malol